Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. David Méndez Noble, oftalmólogo, trabajo en el Instituto de la Visión Dr. Méndez. El glaucoma y la degeneración macular son enfermedades que pueden causar ceguera o debilidad visual. Con la más reciente tecnología de TopCon, es posible realizar diagnósticos tempranos con la tomografía de coherencia óptica, también llamado OCT, detectando a tiempo enfermedades como glaucoma y degeneración macular, reduciendo el impacto visual que tienen estas enfermedades al poder examinar diversas capas de la retina y del nervio óptico. El tener esta tecnología de OCT nos permite observar el ojo en tercera dimensión, revolucionando la práctica de la oftalmología. Es importante realizar el examen oftalmológico completo cada año que incluya la toma de la presión intraocular y el fondo del ojo, especialmente si existen antecedentes familiares de glaucoma o de degeneración macular. En el Instituto de la Visión Dr. Méndez tenemos la tecnología más reciente de OCT que nos permite realizar diagnósticos y seguimiento de enfermedades oculares. El estudio de OCT se complementa con el estudio de campos visuales computarizados que tenemos aquí en la clínica. Acuda conmigo el doctor David Méndez Noble para realizarle la prueba de OCT para detección temprana de glaucoma y enfermedades de vítreo y retina.